Hasta que la presidenta Laura Chinchilla no exija la renuncia del vicepresidente de la República Luis Lieberman y del ministro de Educación Leonardo Garnier, los diputados de las bancadas del PAC, PASE, Movimiento Libertario, PUS y Frente Amplio tendrán paralizada la Asamblea Legislativa. Su principal acuerdo es impedir la votación del proyecto de Eurobonos. Así lo conciliaron este lunes. La presidenta Laura Chinchilla debe destituir de inmediato al ministro Garnier y debe exigirle a su vicepresidente Lieberman que presente la renuncia como vicepresidente de la República. Al mismo tiempo debe alejar de toda actividad oficial a su hermanito Adrián Chinchilla. Convenimos en que vamos a hablar con nuestras bancadas para que sumen su músculo político para hacerle ver al Poder Ejecutivo de que no vamos a dejar que este informe de la Procuraduría de la Ética quede archivado en una gaveta o que la presidenta lo utilice para abanicarse. Nosotros lamentamos mucho el proceder de la señora presidenta. Es un muy mal ejemplo que está dando a la ciudadanía, a los niños, a los jóvenes, cuando está arropando, está cubriendo, digámoslo así, a un vicepresidente y a un ministro de Educación. Un ministro de Educación que precisamente tiene que demostrar que tiene ética y que tiene moral por ser el ejemplo que tiene que darle a los costarricenses. Por su parte, la bancada oficialista lamentó la posición de los diputados y advierten que los mayores afectados serán los costarricenses. Con eso castigan a la familia costarricense, para muestro un botón. Eurobonos es un proyecto que de aprobarse hará que bajen los intereses que todos pagamos. Ahora cuando la gente va a pagar sus deudas de tarjetas de crédito, de préstamos de un vehículo, de una casa o de una empresa, está pagando mucho más y dicen que no van a aprobar este proyecto que beneficia a cuatro millones de costarricenses. Los diputados están en todo su derecho de hacer un pleno ejercicio de sus potestades de control político. Lo que es difícil de comprender es por qué se van a desquitar con miles y miles de costarricenses que están esperando que las tasas de interés bajen porque están pagando la casa que compraron o el carro que adquirieron. Me parece que lo que no está bien es castigar a los costarricenses, dejar de aprobar leyes porque simplemente tienen un desacuerdo con el gobierno. Los diputados salen a vacaciones este jueves, por tanto darán plazo al 23 de julio, fecha en la que regresan a la Asamblea Legislativa, para que la presidenta actúe conforme al informe de la Procuraduría de la Ética.